Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la Dynastic Campaign. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estoy jugando como MedMed III en esta campaña cooperativa por turnos con Arce y con Cuevita Gaming, con PatiTodo. Ahora mismo estamos... Soy como MedMed III, el nieto de MedMed II, Arce. No me acuerdo cómo se llama mi padre. Tengo que verlo, tío. O sea, es una falta de respeto que no me sepa. ¿Cómo se llama mi padre? Mi padre se llamaba Mustafa. Mustafa. No, espera, a ver. From, ahí está. Mustafa I. No sé por qué ha salido este de aquí. O sea, Arce aquí ha hecho algo raro. Yo soy MedMed III, Mustafa es Cuevita y MedMed II es... Era Arce, o sea, por lo menos cuando estuvimos jugando a la cooperativa era él, MedMed II. Este no sé qué pinta aquí. O sea, duró un año en realidad. Duró un puto año. No sé qué coño ha pasado aquí. Ya lo veré en el capítulo. Todavía no ha salido cuando yo esté grabando esto. Pero veré qué coño ha pasado aquí. Vale. Voy yo. Es 1519. Llevo 5 años de reinado. Y hemos conquistado bastante. Hemos conquistado Egipto, hemos conquistado la zona italiana de Croacia, hemos integrado Circasia. Son todos cosas que tenía mi padre ya hecha. Nosotros lo que estamos haciendo es continuar la deriva expansionista que llevamos. Y estamos atacando a un bicho gordo. Estamos atacando a los Timuridas. Porque en cuanto antes nos... Vamos a atacar todos aquí ahora, hijos de puta. Ahora viene Oirad también, pero creo que comerá rabo igualmente. Y esto está al 57% ya. No, Oirad viene hacia abajo. Manpower está en 21.052 hombres. Nos quedan de Manpower. Tenemos problemas. Metemos separatistas de los mamelucos. Que en realidad es una puta mierda. No sé, para eso no le sale. Tikrit no. Vamos a coger ortodosos. Ahí está. Vale, seguimos. Por ahí se han metido Oirad. No sé dónde ha ido. Una donación. Que la voy a... La voy a tener que... Joder, es que me estoy endeudando tela. Buscan apoyo financiero. Pero yo tengo que dárselo a cambio de piedad. Que me va a venir bastante bien. Aunque me quedo en braguitas. Me quedo en braguitas. Ya está a punto de pedir otro préstamo. Es que no quiero endeudar mucho a mi familia. Ya tenemos Gilan. Tenemos Gilan. Esos son montañas. Estos son montañas. De aquí podemos pasar las putas. Así que con este que está aquí. Voy a quitar este que está aquí. Este lo voy a... Voy a retirar el de apoyo. Porque ahora lo que necesitamos es apoyo. Están Zagros. ¿Puedo venirme por aquí? Tashar y Thor. Y este 20... Este queda ahí. Porque ese de 35 por ahí da un poquito de respeto. Vamos ganando un 14%. Albania deja la coalición militar contra nosotros. Pero solamente quiero que caigan dos provincias más. Este que está aquí de 1. 20 Ardabil. Si no lo hace Persia antes. Ardabil. Yo creo que... Me ha quitado... Me ha quitado... Kirman. Joder con los nombres. Es el problema que voy a tener yo en esta. Sigo perdiendo muchas pelas, tío. Es por esto. No. Pues no estoy seguro. 49. Vale. QCStand. Lo tenemos. Ah, ¿ya puedo pasar por aquí? Sí. Pues venga. Vamos a pasar por aquí. Este de QCStand puede bajar... Puede bajar al sur. Puede bajar al Arrestan. El norte también lo vamos a tener ya. Tenemos el Alizor. Este va a caer. Nos podemos mover. Podemos sitiarlos de nuevo. Vamos a mover un Porta Breeze. Y volvemos a abrir ese frente que está por ahí. Cuidado, ahí vienen los 23. No quiero entrar en combate con ellos todavía. Vamos a quedarnos por aquí. Porque esos 25 hay que atajarlo en cuanto pueda. Lo que pasa es que si yo ataco ellos, tienen mala ventaja. Ellos van a atacar aquí. Vale. Pues vamos a defender nosotros aquí. Vamos a defender por aquí. Y este no lo voy a alejar mucho porque viene a defender. Ya tenemos a Ardalán y ahora los que van a sufrir la penalización van a ser ellos. Quédate por aquí. Ah, se han retirado los cabrones. Vale, tranquilos, tranquilos. A ver qué movimientos hacen. Es que no quiero pelear en montañas teniendo como tenemos el manpower. Tío, Croacia, o sea, ya te vale, ¿no? Vale, esto era inevitable. Otro préstamo. Pero yo estoy bastante preocupado por el manpower. Bastante preocupado por el manpower. Voy a ver qué hacen ellos. El general Musa, barbaros, no está con nosotros nada más. Es el general que estaba aquí. Musa, barbaros, madre mía. 6-3-1-1. Dios, qué abuso. Este, este les va a petar. Este les va a petar. Voy a coger y voy a hablar con los Humera. Pero no puedo hasta el diciembre del 40. Ustia, qué cabrones. A ver cómo les saco yo. Tampoco puedo sacar levas hasta el 40. O sea, esto no se puede tocar. O sea, va a ser una lástima. Hostia, a Persia lo han encerrado. A Persia lo han encerrado y se lo van a comer con patatas. No, pues se ha escapado el cabrón. ¿Dónde está Kars? Creo que está por aquí Kars. Debería estar por aquí. Si le costa. Es igual. A lo yo. ¿Tenemos más? Sí. Tikrit. También. Vamos a ver qué movimientos hace. Este es de uno. Cañones que han salido por ahí. Se han juntado los 40 Ks por aquí. Venga, muévete, tío. Voy a venir por aquí. Son dos contra tres. Pero yo quiero cogerlos bien. Como cogimos a Austria en capítulos anteriores. Ahí es donde te quiero coger. Lo que pasa es que no sé. Tengo que avanzar hasta aquí. Este por aquí. Este por aquí. Y me queda uno que es este. Este por aquí. Otabriz. Vamos a ver qué tal. Porque tengo que coger al núcleo gordo. Y darle. Vaya, los que hacías falta. Eso va a haber que lidiar con ellos más adelante. Pero quiero venir aquí al núcleo gordo que está aquí. Se va ese general de dos estrellas. A ver si soy capaz de... Van a venir a pelear aquí, hijos de puta. A lo mejor llegamos nosotros a tiempo. Fíjate tú por aquí. Entra tú por aquí, si puedes. Y tú vente por aquí. Creo que llegamos nosotros a tiempo. Si le hacemos un wire rápido. No. Nos comemos la penalización. Va a haber que meter cuerpos aquí. Si llegamos aquí nosotros antes. Tenemos mejor... O sea, tenemos mejor ejército y tal. Pero no quiero sufrir tantas bajas. Sobre todo ahora que han llegado todos. Claro. O sea, ahora me están dando... Hijos de puta. Aquí, aquí se va a decidir la guerra. Claro, pero es que nos ha salido bastante cara. Le ha salido a ellos cara también. Pero a nosotros nos ha salido por un pico. Porque era lo que no quería. Era lo que intentaba evitar. Pero los cabrones se han adelantado. Bueno, vamos a intentar recuperar. Reponemos los ejércitos. Voy a intentar avanzar un poco. ¿Dónde vas tú? Quiero ir ahí. Y vamos a seguir avanzando hacia las siguientes... Ese de 11 sigue avanzando por ahí. Ardalan no lo tiro. Clemcene está en medio, tío. No sé por qué. Hay que avanzar hasta el siguiente fuerte. Una pena. Una pena. Estamos sin manpower. O sea, esto va a haber que acabarlo pronto. Y recuperar el manpower. Esa batalla nos ha dolido. Nos ha dolido mucho. Ahora, estamos en cero. Así que vamos a terminarla rápido. A ver que puedo sacarle. Si es posible, Tabriz. Y vamos a ver si puedo sacar... Las zonas son 42. O sea... Y Q-C-Stand me falta. 57. Si nos quedamos en 54. Está todavía bastante lejos. Hay que presionar un poquito más. Conseguimos Tabriz para Persia. Pero yo me quedo con... La misión. Que era conseguir los cores de Mesopotamia. Y avanzamos un poquito más rápido. O sea, que yo creo que la paz va a ser esa. 54. Me gustaría pedirle pela. Se suba a 61. Creo que es posible. Creo que es posible. Y vamos por buen camino. Solamente hay que asediar un poquito más. Pero estamos jugando ya... Contra... Contra el reloj. Porque... Tenemos rebeldes por ahí. Y... Necesitamos muchísimo más. O sea... Es que tenemos que avanzar mucho, mucho más. Es que tengo que avanzar mucho más. Vamos a por aquí. Este. Y aquí es que el desgaste nos va a... Pero nos va a destrozar. Aunque ellos ahora están tocados. Pero no me puedo fiar. Porque me puedo llevar una derrota bastante... Bastante gorda. Estamos avanzados en tecnología militar. Y esto me está viniendo de vicio. Ya tenemos el... Período de los tulipanes. Trae... Trae deficiency más 10. Y prestigio de batalla más 100. Y luego vamos a por esta. Que si... Esa es... Esa es rica rica. Y ellos tienen aquí gente. Estaría bien... Lo que pasa es que hay que gastarse más dinero. Estamos perdiendo dinero a las puertas, macho. Tenemos que estabilizar la economía. Rápido, rápido. Vamos a darle tabriz a Persia. Yo no la quiero para nada. Esta también se la vamos a dar a Persia. Esto se la vamos a dar a Persia. Esto también se la vamos a dar a Persia. Ahí, de momento, eso. Seguimos avanzando. Vamos a por Siraz. Esto se lo voy a dar a Persia. A ver... No quiero confundirme. Ahí está. Estas tres. Ok. La pluma está apoyada por la espada. Y dice que los enviados tardan un poquito menos. Vale, pues esta es para Persia. Este también es para Persia. Y este también es para Persia. Todo eso para Persia. Y todo lo demás, pues, para mí. A ver si cae... Mazandaran. Rápido. En cuanto se... Antes de que se repongan... Vamos por aquí. Ya están ahí. Hijos de... Pum. Están en desierto. 49. Esta va a ser sangrienta. Esta guerra va a ser muy sangrienta. Claro. Ahí viene. Ahí viene. Y este nos lo podemos ayudar. Vamos a ver qué tal. 30 contra 50, eh. Ojo. Esta podemos que la... Puede que la perdamos por haber... Hemos extendido nuestro ejército más de la cuenta. Y a lo mejor nos pasa factura. Tío. ¿Por qué hago de...? ¿Por qué no dejo de perder dinero? No, no puedo. Hostia. Esto me vendría. Genial. Vale. Voy a apagar. Voy a ver si puedo... Reinforcing Speed. O sea que esta es... Es buenísima. O sea, es el mejor que podemos tener ahora. Hostia. Se han tirado. Pero se han tirado a saco. Vamos a ver qué tal va la batalla de esta. Aquí vamos a tener problemas. Probablemente me tenga que tirar. En cuanto tenga oportunidad me marcho. Sí, sí. Porque esta la perdemos. Es que no quiero perder más hombres. Vale. Ahí está Timurida. Es que no tiene más ganas de pelear. Pero todavía estamos muy lejos. 54, 118. Estamos a la mitad. O sea, todavía... Todavía no los hemos echado. ¿Dónde está la puta capital? Está lejos de cojones. Tenemos que ir en bloque. No, nos tenemos que largar. Es que se han juntado todos ahí. Bastante bien compacta la cosa. Y en los fuertes nos están destrozando. Los que tienen estos rebeldes por aquí. Que a ver si se entretienen con ellos. Y me dejan tranquilo. Vamos a movernos un poquito hacia el sur. Intentar coger el sur. Por ahí va Persia. O sea, Persia poquito a poco va cogiendo. Lo que pasa es que como... No tiene fuerza ninguna. Vamos a pedir otro préstamo. Ojo. O sea, esto se nos está yendo de madre. Es que tenemos muchos préstamos. Es que se va a tener que forzar. Ahí está el préstamo. El dinero desde la guerra con los Timuridas es... Obligatorio. O sea, eso es impepinable. Vamos a ver si somos capaces de coger dos fortalezas más. Pero el dinero de los Timuridas es pesado. Y esto hay que tener ojo con ellos. Se nos va. Se nos van los Irakis también. Vamos a su puta madre. Está al 31%. Vamos, venga. Un par de fortalezas más. Por aquí hay movimientos de multa. Venga. Un poquito más. Ahí están los secretos gordos. Vale, ya tenemos a Herat. Uf, enfermedad mía. Mehmet III ha caído enfermo. Y no puede manejar todos los aspectos de llevar a los otomanos por el momento. ¿Cómo llevaremos esto? Pues... Vamos a darle poder a las provincias. Vamos a darle poder a las provincias. A ver si con el Trade Defense y este podemos sacarle algo. También me gustaría buscar el apoyo del clero. Nada, nada. Está bien. Este que me da... Nada, tampoco. Este es el que hay que buscar. El apoyo de este. Pero es que está... Desde hace mucho... Cogido todo. Podría avanzar hacia la capital. Es que no tenemos hombres. Es que es un ejército de 13 y un ejército de 16. Vale. A ver si ahora... Puedo sacar algo. Algo en claro. 69, 86. Estamos bastante cerca. Solo nos falta... Si avanza la capital. Voy a intentarlo. Esto es... Drylands. Avanzo... Pues me vengo aquí a Highlands. Esta es por aquí. Y estos que están aquí... Pues vamos a seguir avanzando hacia... Este desierto. Tú quédate por aquí. Y este que está por aquí... Pues que vaya poco a poco... Quitándole. Yo creo que estamos... Cerquita... De lo que queremos. Pero a la vez también muy lejos. Hostia, estos... Estos los vamos a coger. Hombre, que si los vamos a coger. Esos 11 son para mí. Que bien, que bien. Los hemos interceptado. Las grandes construcciones de... Mimaxi-san. Que es nuestro arquitecto real. Que nos puede venir bastante bien. Hasta que muera... Mehmet III. Coste de construcción... Menos 10 y coste de desarrollo menos 10. De desarrollo no voy a invertir. Y construcción... Pues ahora mismo estoy bastante centrado en la guerra. Así que... 50 de administrativo. 50 de administrativo. Nos llevamos ahí por delante... Oirat. O la fuera. Ojalá él pudiera haber hecho un wipe. Nada. No ha entrado el wipe. Tenemos que darnos prisa. Porque... Vamos a tener más rebeldes en Irak. Esto está en 38. Estamos bastante cerca. 74, 85. Creo que puede entrar. Creo que puede entrar. Solamente necesitamos... Un año. O sea, un año de aguantar. Y entramos. Vamos a por la capital. Putos mamelucos se nos van de madre. Nuestros... Vasallos no hacen mierda. Vale. Tenemos un mogostán. Por ahí. Tenemos este por aquí. Que está así... No se puede mover. O sea, además están bastante cerca los ejércitos. Así que nada. Pero vaya, estamos cerca de la capital. Ahí está. A ver si lo hacemos rápido. Hemos llegado con 10.000 hombres aquí. Hemos llegado con 10.000 hombres aquí. Va a venir el ejército de los Timurie. Nos va a dar. Nos va a dar bien. Ahí está. Pero ya tenemos esto. No sé. Bueno, tenemos... Las tierras estas. Y quiero esto. 55. ¿What? Venga, podemos aguantar. Tabriz. La necesito que era bastante tocha. Tabriz era bastante tocha. La necesitamos para nosotros. Solamente nos queda aguantar un poquito más. Subimos a 40. Tenemos Qlock por ahí. 83, 98. No queda absolutamente nada. Ese asedio y está listo. Y nos vamos a casa. Mira Persia como va conquistando poco a poco. Bam, es nuestra. Si es verdad que los Timuridas, después de esa hostia que me he llevado, porque me la he llevado, se han desinflado un poquito. Y ahora están peleando con los rebeldes. Así que... Yo a lo mío. Yo a lo mío. Bueno. Vamos a hacer una pausa aquí. Espero que os haya molado el capítulo. Seguimos con la conquista de los Timuridas. Nos está pasando factura esta guerra. Guerra bastante dura. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os mola, ya sabéis. Dadle a like, favoritos. Y si queréis más, suscribíos. Nos vemos, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.